Aprovechando que el día 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Cruz Roja Ceuta ha puesto en marcha el proyecto Buen Trato a las Personas Mayores, una acción que lleva desde el año 2017 desarrollándose en otros lugares de España. Es una batería de acciones y actividades que se hace no solamente con la persona mayor que haya sufrido o pueda sufrir situaciones de maltrato, sino que pueda tener alguna otra vulnerabilidad que le hace susceptible a que pueda sufrir malos tratos o acciones que llamamos nosotros inadecuadas. Este programa está dirigido a personas mayores de 65 años y se basa en un conjunto de acciones de prevención, atención y concienciación a través de un enfoque en red con repercusión comunitaria y dirigida por diferentes profesionales para ocupar un enfoque transversal. En Ceuta se comenzará con 1.044 personas que ya forman parte de otros proyectos de Cruz Roja. Estamos llamando, yendo a sus casas, haciendo visitas domiciliarias para esa detección de necesidades. Entonces, ejemplos visuales de lo que estamos detectando, pues personas que a lo mejor están impedidas y no pueden salir de casa, si no es con la ayuda de nosotros o de otras personas. Personas mayores que son cuidadores de otras personas. Gente, personas que simplemente quieren tener ocio y actividades de tiempo libre, pero no tienen con quién hacerlas. Entonces, conlleva motivos de soledad y de aislamiento social. Reseñar que el maltrato a las personas mayores es una problemática social que requiere de intervención profesional junto con los agentes sociales para velar por los derechos y mejora de la calidad de vida de las personas.